¡Vamos! ¡Cuán hermoso! ¡Eres Jesús! ¡Son tus palabras! ¡Es tu amor! ¡Cuán glorioso! ¡Cuán glorioso! Y eres Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz, la que me salvó, y me rescató, un momento ahí, dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, eres Jesús, son tus palmas, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, y me rescató, un momento ahí, dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te vamos gloria para siempre